Soy una paciente oncológica y desde que soy una paciente oncológica he exigido una, mi carnet de descapacitación, nunca me lo han cedido porque supuestamente no alcanzo el porcentaje, mientras las personas oncológicas dicen que el cáncer de mama no es necesario tener un carnet. Desde luego que somos oncológicas, necesitamos la prioridad para sobrevivir porque somos unas personas que padecemos de un cáncer y no podemos hacer nuestras utilidades y oficios que siempre lo hemos hecho. Dos, soy una madre que no tengo a dónde vivir. Ahorita vivo en una parte leja, donde vivo acerca de un río que cuando el río sube toda mi casa se me llena. Lo primero que me pide el Midubi es que me censen, pero lamentablemente uno se acerca a esperar un censo, nunca llegó ese censo que supuestamente lo hicieron fue un simulacro para que todas las personas estuviéramos pendientes para el censo, mientras que las chicas que pasaban y uno le hacía la observación. Lo primero que decían, espere que el coordinador llegue a poner un archivo en un papel, en un poste y ahí las van a censar. Nunca llegaron esas personas, jamás. Solamente se preocuparon por hacer el simulacro y recibir su cartón de que habían censado a los seres humanos que necesitamos. Mientras estas personas se llenan de prioridades y los que somos pobres nos dábamos de necesidades, de tantas luchas que no podemos conseguir con este gobierno. Este Lenín Moreno todo el tiempo prometió, prometió y nunca ha cumplido las necesidades del pueblo. Se ha hecho solamente ver a las personas de su voluntad, pero no a las personas que necesitamos en extrema pobreza que vivimos. ¿A qué se llama ayuda? Como se dice en la mano del espejo, ¿cómo se dice que se ayuda a las personas descapacitadas? ¿En qué sentido? A los que pueden comprar el carnet de descapacitación o a las personas que en realidad necesitamos porque no lo tenemos. Yo no tengo a dónde vivir, no tengo a dónde vivir. Soy una madre que día a día lucho por un cáncer, lucho por una enfermedad catatrófica, que ustedes lo saben, que es una enfermedad mortal en silencio. Nunca me han ayudado, jamás se han fue preocupado por ayudarme. Yo no tengo, soy una mujer que no tengo empleo. Aparte de eso, no tengo cómo subsistir. Aquí trabajo frente a la cancha de los botaditos, a lo que Dios pase la voluntad de que me llegue a una mesa. Gracias a un señor que me ayuda a que me venda unos papelitos y con eso me mantengo. Con eso sobrevivo y no me alcanza. Por eso no tengo un techo donde vivir, porque lo poco que gano no me alcanza para comprarme un terreno ni vivir, ni una casa que me dé la comodidad. Yo le pido al gobierno que primero se dedique en realidad a ver la calamidad de los pobres, que no tenemos a dónde vivir. Muchas veces donan casas para personas que dicen que son pobres, pero primero miran la calidad de personas para brindarle las casas, pero no, no miran al pobre que en realidad tiene necesidad.